Las autoridades recientemente han brindado cifras sobre el avance de la Jornada Nacional de Vacunación, desarrollada en Nicaragua. Rosario Murillo, vocera y vicepresidenta del país, dijo que el MinSA lleva el 30% de cumplimiento. La Jornada Nacional tiene el 30% de cumplimiento, 600.000 dosis aplicadas, más las vitaminas, más los antiparasitarios. Y adelante también, mañana vamos a dar datos precisos de la Jornada de Vacunación 2022 contra el COVID. Con respecto a la Jornada de la COVID-19, no brindó datos específicos, pero este lunes los brigadistas del Centro de Salud Altagracia han visitado más de 300 viviendas del barrio Enrique Smith para continuar inmunizando a las personas, ya sea completando esquemas o aplicando por primera vez la vacuna contra la COVID-19 o asimismo aplicando los diversos inoculantes contemplados en la Jornada Nacional. Con respecto al Censo Nutricional Infantil, Murillo dijo que ya llevan un progreso del 96%. Tenemos el censo con el 96% de la salud, de la nutrición, de los niños y niñas. Hemos cumplido ya con 1.395.098 y vamos adelante. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.